¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? DJ Rafa aquí para un episodio nuevo del Gemelo Malo Podcast, episodio número 5. Y vamos a empezar directito. Es 26 de diciembre, pues acabamos de pasar las fechas de Nochebuena y de Navidad, 24 y 25. Entonces, les voy a platicar un poquito de lo que fue mi 24 y 25, mi Navidad. Es un día que pues lo tomé de descanso. Ahora sí que se cerraron todos los negocios, 24 y 25, todas las sucursales para descansar y poder estar con la familia. Que por lo general fue una Navidad o fue un año muy tradicional donde el 24 lo pasamos con la familia de mi papá, con mi abuelita materna y el 25 con la familia de mi mamá, mi abuelita materna. Entonces, la verdad fue algo muy tradicional, una celebración muy tranquila. El 24, pues fuimos a casa de mi abuelita y nos juntamos ahí, pues básicamente lo que son, somos tres familias o tres hermanos de por parte de mi papá. O sea, mi papá y otras dos hermanas con su familia y pues aparte pues nuestros primos, que son primos que están muy cercanos a la edad. Entonces, pues básicamente, pues nos juntamos, fuimos a comprar una botellita de whisky, ahí estuvimos tomando a gusto, cotorreando con los primos, jugando uno, uno que otro juego de mesa. Antes éramos más en esa familia, pero pues ya saben, la típica, tradicional familia mexicana que empiezan siendo muchos y luego todos empiezan a pelear por los terrenos de la abuelita, por esto, el otro, que tú me dijiste, que yo, que no sé qué. Entonces, sí, lamentablemente se ha reducido a que, pues las navidades ahí en esta familia, pues somos, pues somos poquitos, pero pues estamos los que somos y somos los que estamos. Entonces, pues la verdad, muy a gusto, muy a gusto y llegó un momento donde mi abuelita como que le entró esta, esta, ganas de regalar algo. Porque, pues ya es que ya todos estamos grandes, ahora antes, pues era la emoción de ir al arbolito de Navidad, que pues este año yo creo que fue el primer año que no se puso arbolito de Navidad en esa casa, en la casa de mi abuelita. Porque por lo general, pues lo ponía mi abuelita o alguien le ayudaba, así, pero bueno, porque pues en realidad había regalos para poner abajo del árbol. Y pues yo creo que, tristemente, pues se ha perdido esa tradición, les digo, a lo mejor por la edad, porque pues este, ya son diferentes situaciones, entonces, pues sí, algo normal, pero creo que es muy bonito que a pesar de que no tenemos todo esto, no es un pretexto la Navidad para juntarnos, este, nos reunimos y seguimos conviviendo, seguimos comiendo, seguimos pasándola bien. Entonces, les digo, mi abuelita en un momento, pues dijo, ah, pues voy a empezar a regalar cosas que tengo ahí. Y tenía un mueble donde tenía, este, pues guardaba el licor, entonces tenía varias botellas de licor de diferentes tipos de licores, whisky, gin, este, vodka, entre otro tipo de licores. Y nos empezó a regalar a los nietos, ¿no? Sobre todo a los nietos, ¿quién toma whisky? No, pues mi hermano y yo tomamos, este, whisky, es algo que nos gusta tomar. Entonces, no, pues ahí les van estas botellas, nos regaló una, un coleccionable de cuatro botellas del Johnny Walker, que van desde las cuatro más, este, vamos a ponerle las cuatro más caras, que creo que en ese momento era la Black Label como primera. Luego era una Gold y luego una Platinum y luego terminaba con la, con la, ¿cómo se llama? La Blue, la Blue Label o no, no me acuerdo. El chiste es que eran las cuatro más, este, las cuatro más caras, ¿no? Entonces, pues, no, pues ahí nos, también una de Buchanan's que tenía ahí, a mi papá le regaló la de, unas de Smirnoff que tenía, otro primo por ahí, este, Brandy y así, ¿no? Pues nos empezó a regalar todo, todo el alcohol, o sea, terminamos saliendo con una bolsa de ocho, diez botellas, ¿no? Y ya la verdad que, pues, fue una noche muy tranquila, comimos súper bien, seguimos jugando, platicando y la verdad, pues, este, ahí acostumbramos a cenar temprano. Entonces cenamos a las seis y prácticamente ya estamos de regreso cada quien en su casa a las doce. Este, porque igual no es una familia tan alocada de que, vamos a ponernos a, a, a pistear y así y todo eso, es como que más, más reservadón en ese sentido, sobre todo porque, pues, está mi, mi abuelita, ¿no? Y ya de ahí al día siguiente, el veinticinco, nos fuimos temprano a, a Tecate con la otra familia, llegamos también como a eso de las once, once y media, doce de, de mediodía. Pues ya llegamos, uta, yo iba por el menudo, uf, no, riquísimo menudo, siempre me encanta, me encanta comer este menudo. Entonces llegamos al menudito a saludar a todos los tíos, primos, ahí es una familia mucho más grande, mi abuelita, este, pues, es familia que viene, pues, de ahí, de ahí mismo de Tecate, de Mexicali, de Guadalajara, este, de, a veces vienen familiares de de Sonora, de Sinaloa, entonces, de repente hay años que sí coinciden y somos más de veinte, treinta personas, ¿no? Pero igual, otra vez, este, acotorrear con los primos, un primo que venía de Veracruz, este, que está estudiando oftalmología, pues, que está allá, vino, está de vacaciones, ahí nos empezó a explicar un poquito, este, de lo que está haciendo y todo, y ahí por, por lo menos le pudo dar consejos a mi papá, porque nuestra hermana que vive en Durango, este, acaba de perder, eh, como visión de un ojo y le van a hacer un trasplante de córnea, entonces, por ahí mi papá tenía algunas duditas y por lo menos, pues, le aclaró, este, ciertas cosas, ¿no? Y, pues, también es muy agradable ver a, a los, a mis sobrinos, a los hijos de mis primos, que ya hay, este, dos primos que ya tienen hijos y, pues, ya están de dos años, dos añitos, este, y otro recién nacido como de dos meses, entonces, pues, ya, por lo menos ahora, porque a mí me tocó verlos más seguidito, un poquito, cuando estaban todavía más chicos y, pues, no sabían. Ya ahora, por lo menos, ya dicen, ah, ya es el, el tío Rafa o el tío Pedro, o sea, ya se empiezan a acordar de los nombres, ya empiezan a vernos, o sea, ya empiezan a darse cuenta, ay, se parecen sus gémelos, ¿no? Entonces, también estuvo muy padre la convivencia ahí y, pues, ahí sí, un poquito más estuvo la, la pisteadita, más, más llevaditos, más, este, en ese, en ese sentido, nos, nos aventamos un partido de la, de la, los partidos de la NFL y, pues, igual, cotorreando, pasándola bien, poniendo tal y tanto, cumplimos que los ves una, dos, tres veces al año, entonces, estuvo, estuvo muy agradable, muy agradable y pensamos que nos íbamos a ir temprano, ¿no? Y nos terminamos yendo, yo creo que hasta las diez de la noche, por ahí mi hermano dijo, ah, se sacrificó, dijo, yo le paro de pistear, yo me aviento la manejada, entonces, pues, ahí, este, él se pudo aventar la manejada y yo pude seguirle pisteando, nada así del otro mundo, pero, pues, me la pasé muy a gusto y, y, y estuvo muy buena la, la convivencia familiar que, otra vez, pues, yo creo que lo más rescatable es que, pues, puedo ver a mis abuelitas, a mis tíos, a, a, a diferentes primos que, de repente, pasan, pasas tiempo sin verlos, entonces, yo creo que es de lo que más, más valoro en estas fechas de que puedes reunirte con, con gente que, que quieres mucho, ¿no? Pero, bueno, así estuvo mi Navidad, les digo, una Navidad muy tranquila, este, no tan tradicional, no tan llena de estos momentos que, de repente, cuando hay muchos niños es de que los regalos, Santa Claus y eso, ¿no? Pero, pues, yo creo que los tiempos van cambiando y creo que lo más, lo más gratificante es estar con la familia y comer mucho, yo creo que la comida es algo esencial en la Navidad y esta Navidad, este año, fue algo que no pudo faltar, como siempre. Y, ok, y vamos ahora a un tema el cual quiero tomar, quiero platicarles porque creo que es algo necesario que les cuente sobre todo los que me vayan a escuchar, los que vayan a poner atención en este, en este tema, porque es algo que cada vez es más normal, por ejemplo, en YouTube, no sé si se han dado cuenta que en YouTube hay algunos anuncios que les sale, invierte hoy mismo en acciones de la Comisión Federal de Electricidad, invierte ahora en este robot y que no sé qué y recientemente, bueno, hace unos meses el más común era, es el de la CFE, ¿no? Liberan programas de la Comisión Federales tal para, este, para invertir, invierte desde 500 dólares y asegura tu patrimonio y que no sé qué y que no sé cuánto, pues, este tipo de anuncios es una estafa con decirles que uno de los YouTubers que yo sigo mucho, Omar Educación Financiera, este, salió en una mañanera como que, otra vez, este tipo de investigaciones en las mañaneras las hacen así, muy fugaces y se ponen a investigar de lleno, pero este es un YouTuber de Educación Financiera que te dice como que, ah, miren, ahora está esta acción, está este, esta forma de invertir, y todas estas inversiones son inversiones legales, seguras y así, ¿no? Seguras entre comillas porque al final de cuentas si inviertes en acciones hay cierto riesgo, ¿no? Pero él te decía, ah, ahora estoy invirtiendo en NVIDIA, ahora estoy invirtiendo en Apple, en Tesla, en Microsoft, te daba recomendaciones de acciones, ¿no? Y hubo un momento en que hice un video de que, oigan, Comisión Federal de Electricidad te está cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, su acción vale tanto, yo voy a comprar y pues de ahí, pues, espera que suba y luego vender. Todo esto dando una explicación de manera muy como profesional, legal, lo que tú quieras, muy informativa. Y lo que pasó es que en una mañanera una persona, de estas del presidente, que se encarga de hacer investigaciones, ponen su cara, su cara como que no hagan caso a este tipo de estafas, de este tipo de personas y de YouTubers que dan esta información falsa y ponen la imagen de Omar Educación Financiera y te quedas como que no manches, o sea, yo porque lo conozco, ¿no? Y sé que hacen muy buenos videos y te quedas, están difamando, están atentando contra la imagen de una persona que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque recientemente también CFE en su Twitter habían puesto que no hagan caso a las estafas de anuncios pagados que están pasando en YouTube, específicamente hacen una captura de pantalla y sí, es el anuncio que te sale en YouTube cuando te sale un anuncio así de espera para ver tu video y es invierte en la energía renovable de CFE desde 500 dólares. Ellos refiriéndose a eso, pero esta investigadora, pues muy malamente por quererla hacerlo en chinga, por querer sacar una nota rápido, no investigó y resultó ser que a lo mejor investigó así en Google directo como que estafas CFE, que no sé qué, y le salió por ahí un video relacionado de Omar Educación Financiera de que estaba dando como consejo pues comprar, dónde comprar comprar legalmente las acciones de la Comisión Federal de Electricidad y no este anuncio que había reportado la CFE en su Twitter. Entonces, esta persona combina esta noticia de la CFE, el Twitter, junto con este YouTuber y prácticamente lo están difamando y te quedas con que no manches lo que es no investigar profundamente la información y de dónde viene y qué viene, pues ha de haber visto el título del YouTuber que decía compra acciones de la CFE y ya, dijo, ah, es estafa, cuando en realidad no lo es. Y pues ya salió el YouTuber teniendo que explicar y te quedas como que ching, pobrecito, cuánto le ha tardado en generar una imagen para que gente que no lo conoce ya lo vea y diga, ah, este es uno de los estafadores, pero no, totalmente no es así. Pero les digo, tengan cuidado con este tipo de anuncios, sobre todo que están saliendo recientemente en YouTube, porque ojo, acaban de sacar uno nuevo y este nuevo lo que me preocupa es que es con inteligencia artificial. Es un video en el cual cortan segmentos de diferentes noticias, diferentes videos de inversionistas para que inviertas ahora en el petróleo mexicano, según esto, ¿no? Entonces es algo como que sale este anuncio de que invierte hoy en día en el petróleo mexicano. La nación, este, el Consejo Nacional de México, no sé qué, está aprobando este nuevo, este nuevo programa y ya sale, sale una sección de un noticiero de verdad de México donde naturalmente las palabras o el segmento que está diciendo coincide con algo que va con el video que está promocionando. Y, por ejemplo, sacan uno de Carlos Slim que está como que respondiendo en una entrevista donde se le ve que le cambian los labios, le cambian, le cambian los, ¿cómo se dice? Los labios. Y es algo que, sí, yo, desde que lanzaron esta plataforma y este modelo tecnológico de inteligencia artificial, invertí, fíjate, Carlos Slim diciendo, invertí desde cuatro mil pesos y lo he aumentado hasta treinta y cinco mil pesos en sólo seis meses. O sea, no manches, o sea, eso es una súper mentira. ¿Cómo Carlos Slim va a estar invirtiendo nada más cuatro mil pesos? Obviamente nunca va a ser eso, pero sale como si estuviera en una entrevista platicando seriamente, pero se ven un poquito los labios porque le metieron inteligencia artificial para modificar los labios y para que lo que estaba diciendo sonara a Carlos Slim. Entonces, para que tengan mucho, mucho, mucho cuidado con este tipo de anuncios y de estafas que están haciendo, no en YouTube, sino porque es alguien que está pagando solamente el anuncio para que le hagas clic y te registren información y te digan, ay, con trescientos, cuatrocientos, quinientos dólares vas a lograr una fortuna, vas a lograr mucho dinero. Entonces, para que tengan mucho cuidado con este tipo de estafas que están en YouTube, en los anuncios y sobre todo que las van cambiando constantemente. Vamos a contestar comentarios. Pemex, independientemente de lo que digan, es una estafa por sus rendimientos anuales. Bueno, pues sí, ciertamente yo he invertido en ciertas empresas y creo que Pemex no es una muy buena empresa para invertir porque, pues, este, sus rendimientos no son muy buenos y van desde arriba hacia abajo, ¿no? ¿Al gobierno de CETES es lo mejor? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora sí que yo también tengo inversión en CETES y es lo más seguro y es algo que puedes tener el acceso muy fácil. Es algo que nosotros tenemos inversiones desde hace mucho y sí, el rendimiento es muy pequeño, siempre va a estar entre el punto ocho y el un por ciento, dependiendo si es a un mes, a tres meses y así, pero es una muy buena forma de, por lo menos, hacer tus primeros pasos de inversión, ¿no? Y otra que les quiero hablar, este, recientemente también empecé a ver Reels o anuncios pagados, tanto en Shorts creo que de YouTube y en Instagram, de NFT inmobiliarios, NFTs, los Non-Fungible Tokens. Ojo, mucho cuidado, mucho cuidado, no, la verdad, esto ya va como, este, recomendación personal porque eso me suena también a una súper estafa. Ojo, yo llegué a invertir en NFTs hace como dos años, tres años cuando estaba el boom. Sí, los NFTs eran una muy buena manera de invertir en su momento y a pesar de que había NFTs con muy buenos beneficios, con muy buenos rendimientos, este, de 20 proyectos que había de NFTs, 18, 19 eran estafas, pero a mí me tocó invertir en un NFT que por ahí en un canal llegué a platicar de él, Meta Bounty Hunters, donde le pude recuperar, le gané poquito y todavía cuando vendí el NFT todavía pude hacer 500 dólares más, ¿no? Entonces llegué a hacer como unos 700 dólares a favor de ese NFT. El problema es el siguiente, todos los NFTs ya en este año no valen nada, valen una micro fracción de lo que deberían de valer. Pero ojo, no es porque hayan fallado, sino que hubo muy buenos proyectos de NFT, pero hubo un momento, hace como 6, 8 meses, que se fue a la quiebra todo lo que eran criptomonedas y NFT. Por lo tanto, sus valores bajaron. Los Bored Apes, que eran de los más famosos, que valían millones de dólares, ahora valen 20 dólares, 30 dólares, 100, 200, 300, su valor bajó mucho. Ojo, esto no es de que hayan sido malos proyectos o que hayan sido estafas, sino que simplemente el mercado de los NFTs y criptomonedas bajó muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Estas que les llaman ballenas, inversionistas de alto poder, gente millonaria que compró a muy bajo precio y vendió todo a alto precio, pues hacen como que estas desbalanceos del mercado y pues NFT. Este, cayó gacho, ¿no? Criptomonedas se compuso porque criptomonedas, les puedo decir a simple hecho, criptomonedas es un hecho y está aquí y se va a quedar criptomonedas. A lo mejor ya no es lo que uno pudiera decir, oh, es una muy buena manera de invertir. No, pero es algo que está aquí y va a seguir funcionando y se va a seguir utilizando de una manera a lo mejor más balanceada, más, ¿cómo se dice? Más directa, no tanto como para ser agente millonaria y ese tipo de cosas, pero las criptomonedas van a seguir aquí. Pero yo seguramente les digo, los NFTs no regresan, los NFTs no van a regresar ni por un milagro. Eso es lo que yo digo ahorita, no van a regresar. Entonces veo este tipo de anuncios que están pasando en Instagram, en diferentes plataformas para que tengan cuidado donde están diciendo NFTs con propiedades premium en México. Que compra tu NFT y vas a comprar una parte de la propiedad y luego la vas a poder reclamar y que no sé qué, y que vas a tener beneficios. No gasten su dinero. Los NFTs ahorita no sirven. No van a funcionar. Si alguien quiere volver a sacar NFTs, dudo que a menos de que sea un super megaproyecto bien establecido con consecuencias para la persona que está abriendo ese proyecto, apenas así sí. Si no, ni se preocupen. Va a ser una estafa, van a sacar sus NFTs, van a perder el valor, ustedes invirtieron y los que hicieron el proyecto, adiós. Y por ejemplo, lo que les digo de los NFT, donde yo había comprado mi NFT, que ya lo terminé vendiendo y todo y yo gané, hubo gente que se quedó y tuvo pérdidas, eso sí, ciertamente, pero no se han ido. Siguen ahí, siguen trabajando, que están por sacar ahí cosas para un juego, que siguen sacando partes coleccionales y todo eso, pero ya no te da las regalías o los dividendos porque la gente entró, pero pues ni modo. Es parte de hacer inversiones de alto riesgo. Uno cuando tiene que invertir, tiene que saber y estar consciente de que hay una alta probabilidad de que pierdas tu dinero por completo. Y debe de saber y nuevamente, no poner todos los huevos en una canasta, diversificar tu portafolio, dónde vas a invertir, tener inversiones seguras, tener inversiones arriesgadas, porque sí, hay muchas inversiones que pueden ser un volado y a lo mejor, chin, este, espero y es, dedos cruzados que no sea una estafa, y mocos que pegó, salió bien, tú ya saliste ganón, saliste con un buen profit y, de ahí pues nada, nada que contar. Ok, también otras cositas que les quiero platicar, que me han pasado, este, en estos días, es de que cuando venía, este, para acá el trabajo, en estos tiempos de lluvia, que ya empiezan los tiempos de lluvia fuertes acá en Tijuana, pues yo venía a trabajar a la sucursal del Florido y venía por la vía rápida allá a la altura del, de los, ¿cómo se dice? del cementerio de los Olivos, pues no, tuve, yo iba y se veía que no, de regreso no venía ningún carro, y dije, ah cabrón, qué extraño, ¿no? que no venga ningún carro, ha de haber pasado un accidente, pero lo que, lo que resultó ser, es de que cuando ya me estaba acercando, se veía, una grúa, de carros, completamente atravesada, en los tres carriles, de la vía rápida, y se veía que el cable, ya estaba como que pasando, para hacia abajo, ver, es como, si fuera un barranco, hacia abajo, hacia el cementerio, pues resultó ser que un carro, un carro se fue para abajo, quién sabe que haya pasado, como estaba lloviendo muy fuerte, lo más seguro, es que derrapó, frenó mal, y, moco, se fue para afuera, y pues ahí lo estaban, tratando de sacar, y, y está, está muy curioso, que todo el tráfico parado, y una vez que ya pasó, ese vadito, veo que es un, friego, de carros, parados, totalmente, quién sabe, qué tanto tiempo, hayan llevado ahí, este, estos, estos carros parados, no, pero, pues ahí estaban, parados en el, en el tráfico, hasta que llegó un punto, donde ya como que, lo, lo último de la fila, me tocó ver que había carros, que traían, este, pick-ups, que eran carros con llantas altas, estaban subiendo al camellón, y metiéndose a nuestro carril, o sea, muy peligrosamente, metiéndose a nuestro carril, para darse como una vuelta, en un, por, por el camellón, y regresarse, mientras que los carros chicos, sí se estaban como que, reversiando, y agarrando en sentido contrario, agarrando en sentido contrario, con carros viniendo, y diciéndole a la gente, de que, hey, no vayan para ese, no vayan para ese lado, porque está totalmente parado, o sea, no se veía que, que en poco tiempo, aparte, quién sabe, qué tanto tiempo llevaban, no se veía que en poco tiempo, iban a poder, como que, sacar el carro, porque, pues sí, imagínate, si estaban en el barranco, y apenas, no se alcanzaba, si ya lo habían anclado, si ya lo empezaban a sacar, pero, pues bueno, son cosas que ahorita, en, ¿cómo se dice?, en la ciudad de Tijuana, el, el tráfico de lluvia, más el tráfico de diciembre, esto fue antes de la, de la Navidad, te quedas como que, no, es un martirio, es un, ¿cómo se dice?, es un trafical, aparte que creo que, el tráfico de, 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 de Tijuana, la gente no respeta, algo que sí me ha dado cuenta mucho, es que en Tijuana, yo creo que, lo más seguro, es que en todas partes del mundo, ¿no?, de México, es, es como se dice, a mí me pasa muy seguido, porque por donde vivo, hay un semáforo, y en ese semáforo, antes del semáforo, hay un alto, un alto de cuatro direcciones, lo que pasa, es que es una calle, muy transitada, y cuando se pone en rojo, el semáforo, empiezan a avanzar, y llega un punto, donde la fila, llega hasta el alto, de cuatro direcciones, entonces, ¿qué es lo que pasa?, la gente pendeja, porque no hay otra manera, ¿cómo decirle?, la gente pendeja, avanza, porque tiene rato, esperando en la línea, y como dice, ah, pues me toca a mí, avanza, y bloquean, el cruce, el cruce de cuatro, entonces, ahora, gente que quiere, dar vuelta, hacia ese lado, pues ya no puede, ¿por qué?, porque, pues está un pendejo, atravesado, gente que quiere cruzar, hacia el otro lado, pues está ese pendejo, atravesado, y ¿qué es lo que pasa?, con esto, que como son dos carriles, si uno quería dar a la vuelta, ya no puede dar vuelta, y se tiene que esperar, a que avance el güey, que está en medio, y hay gente que, no va a dar vuelta, y quiere avanzar, derecho, pero ahora tienen que esperar, porque, pues el otro tiene que, tiene, está esperando a que se quite el pendejo, que no quiso respetar, los libramientos, para que fuera un cruce fluido, entonces, si te quedas como que, wey, o sea, pinche gente, tiene caca en el cerebro, a mí, a mí me ha pasado, de que yo tengo para meterme, y no me meto, porque yo sé, que hay que respetar, ese espacio, para que la gente, pueda dar vuelta ahí, entonces, ¿qué es lo que hago?, hago mi alto, y me toca hacer el siguiente, en avanzar, no avanzo, porque no voy a caber, y voy a estorbar en el paso, entonces, ¿qué es lo que hago?,, bajo la ventana, y como ya está, totalmente parado, pero hay espacio, y lo único que hago es, pásenle, 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 a la gente, que viene a hacer el alto, para que no haga el alto, y, y empiece a fluir, o sea, porque, no tiene caso, porque, no tiene caso, que hagan el alto, porque no va a haber más carros, haciendo el alto, porque ya toda la fila, está llena, entonces, les hago de que, y eso ayuda muchísimo, a que fluya, el tráfico, y cuando pasan todos, los que yo ya les, dije, pásenle rápido, ni hagan el alto, ni hagan el alto, se libra esa, ¿cómo se dice?, esa fila, y yo ya puedo pasar, mucho más tranquilo, y esto ayuda, a que el tráfico fluya, y entren más carros, y que no se vaya a atorar, ahora del otro lado, entonces, son cosas que, tienen que usar un poquito, su razón, tienen que usar un poquito, su razón, nada más, y, y tratar de, de hacer las cosas bien, para no, perjudicar, a la de más gente, sobre todo, ¿no?, ¿y qué más?, ¿qué más me pasó?, a ver, vamos a ver, oh, ya me acordé, pues, yo estaba trabajando, en el, en la sucursal de las fuentes, ¿no?, ese día, me tocó cubrir todo el día, y estaba muy tranquilo, y todo, un día muy bueno, bastante lleno, y todo, y llega un bata, así medio chilangón, acá, y todo, buena onda, pero pues, a veces, como que, escuchas el tonito chilango, y, y, tienes que tener cuidado, ¿no?, sobre todo, porque se aprovechan, se aprovechan mucho, me ha tocado, muchos clientes chilangos, y que si llegan a ser muy, quisquillosos, o muy, este, quieren, quieren tomar mucha ventaja, de las situaciones, entonces, ¿qué fue lo?, este, pues ya se puso a jugar, y llega la esposa, llega la esposa, y, y ya, está ahí, lo veo un ratito, como que se había ido a hacer estudios, clínicos, porque hay como a dos, a dos locales, uno de estudios clínicos, pues de embarazo, de enfermedades, y todo ese tipo de cosas, o como que la revisaron, y llega, y está, y dice, no, pues que voy a ir al baño, y ya se iba a salir, como que al baño de, de la plaza, porque fuera de baño, y aquí con nosotros tenemos baño, y el, y el, el bato le dice a su esposa, le dice, no, no vayas hasta allá, aquí hay baño, y que no sé qué, ay, puedo pasar al baño a mi esposa, y que no sé qué, y yo, ah, sí, pásale, y ya, así quedó, pasó al baño, se tardó bastantito, incluso hubo un momento que, yo no me di cuenta cuando ella salió del baño, porque habían pasado como diez, diez minutos, y dije, ah, pues ha de seguir en el baño, no me di cuenta cuando salió, ahorita les voy a decir, por qué no me di cuenta, por qué salió sigilosamente, sin decir nada, y pues ya, o sea, pasaron como diez minutos, y se acercó una muchachita al baño, y me pregunta, ¿puedo pasar al baño? y yo, y ella estaba jugando ahí, estaba jugando también ahí dentro del local, y me dice, ¿puedo pasar al baño? y le digo, sí, pásale, pero creo que hay alguien adentro, porque yo todavía no me había dado cuenta que había pasado la señora, ¿no? sí, que ya había salido la señora, entonces le digo, sí, pásale, no hay problema, y hace así como que, se acerca, y como que le da como que, como miedo, como pensando que si hay alguien, y como que así, trata de abrir la puerta, y cuando abre la puerta, hace esto, o sea, así como que, como una cara tapando, o sea, así, pero le hace así como que, y yo dije, ay cabrón, dije, hay alguien adentro, o algo así, y lo vio, o vio a esa persona, ¿no? y no, le hace así, y como que me voltea a ver, pero no me dice nada, y así como que se voltea, como que no va a entrar, y luego, se regresa otra vez, y ya abre bien, y dije, ah no, sí está libre, y entra, y al principio dije, ah pues está libre, y yo no, o sea, yo en ese momento, no relacioné nada, o sea, dije, como que, ah pues que rara, que rara se portó la, la muchacha, yo creo que, la hacía como más como que, ay, no hay nadie, ay, como que abrió, como que no veo, ahora sí veo, ah, sí, está vacío, entro, ¿no? y ya entró, y salió, y ya así pasó, y pasaron, ¿cómo se dice? yo creo que otros, 30 minutos, y, y, y todo el rollo, ya hasta que se fue, el señor, regresó otra vez, la, la, la esposa del, del muchacho este, el chilango, y ya terminaron, terminó de jugar, y ya se fue, no, que muchas gracias, que no sé qué, y yo, ah, bueno, ok, y ya, y listo, y en una de esas, pues ya como que se me dio, se me dio, se va la gentecita, un poquito del, del local, y digo, ah, bueno, ya voy a entrar al baño rapidito, y cuando voy entrando, ay, no, me llega un olor, de vómito, y yo, ay, va lindo que eso, no mames, pero un olor fuerte, fuerte, fuerte a vómito, y yo me quedo, ah, fuck, no mames, qué pasó, y ya empiezo a ver, y pues, no estaba tan vomitado, la taza, sino que el pedo, es como que vomitó hacia afuera, o sea, me quedé como que, hijos de su perra, madre, como que, alcanzó a manchar, la taza, y vomitó hacia afuera, hacia la pared, hacia donde estaba, como que, el agarrador de, 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 de este, yo creo que, la persona que quiso vomitar, no alcanzó, apuntar, y, me vomitó un poco, la, la pared, y el piso, y yo valiendo, madre, si, pues ya, ni modo, pues ahí me ven, trapeando, barriendo, gente que quería usar el baño, y ya así como que, yo no, pues dame chance a que se seque un poquito, este, porque pues con fabuloso y todo, para que huela, para que oliera bien, no, porque pues si estaba bien cabrón el, el, el olor, y ya pues aproveché para limpiar bien el baño, y todo, porque si estaba, estaba culerón el olor, y ya me quedo como que hijas de la vida, quien será, quien habrá sido, primero empecé a, dije voy a checar las cámaras, para ver quienes han entrado, y para ver quien ha sido, y ya me quedé así como que, ya, ya sé quien fue, fue la esposa de este vato, que había ido a hacerse los análisis, y pues si, resulta ser que está embarazada la señora esta, y le han de verdad dado ganas de vomitar, y me fue a vomitar el pinche baño, y digo, pero que perra necesidad de, vomitar afuera de la pinche taza también, o sea, pinche señora, también que esté embarazada, pero, o sea, no haga eso, aparte, hay una tarja grande, donde podría haber vomitado ahí, si hubiera, ido, bien, o digo, por lo menos, diga, oiga, joven, sabe que le vomité el baño, una disculpa, ahí lo entendería todavía mucho más, porque pues dices, oye, me preparo y voy, y limpio inmediatamente, para cualquier otro cliente que entre, y como aseguro que fue ella, porque cuando entra ella, yo no me doy cuenta cuando sale, porque sale, sin hacer ruido, como que para que no me vean, y le dicen nada más al esposo, como que, ay, voy a estar afuerita, entonces, por eso no me doy cuenta, y cuando viene esta muchachita, a querer usar el baño, lo que se haya tapado los ojos, la boca, la nariz, fue en realidad, por el olor, por el olor, no fue de que, ay, no quiero ver a nadie, sino fue por el olor, que había en el baño, esta muchachita, yo creo, por pena, no me quiso decir, que estaba vomitado, pero, o sea, ya hasta después, me di cuenta, entonces, si me quedé, como que, ay, wey, no manches, pero digo, oye, de perdida, haz el intento de limpiar poquito, o avisa, no sé, porque si estuvo medio nasty, como que, ay, no, de la chingada, sí señora, y creo que, volvió a ir hoy, ya en la tarde, no me tocó, no me tocó atenderlos, este, a mí, pero, no, pues son cosas que no le puede reclamar, no les puede decir, ni modo, pues dices, ni modo, o sea, limpias, que más da, pero, no hagan eso, si dejan un cochinero, cuando vomitan o algo, traten de limpiar, por lo menos, o avísenla a una persona, con tiempo, porque, si está medio, si está medio mamón, que llegue a entrar más gente, y sea como que, ay, no, pichi, desmadre, o a lo mejor, luego nos pueden decir, ay, es que no limpian, y les vomitan el baño, no sé, total, estuvo culero, estuvo culero la vomitada, que me tocó limpiar, otra cosita, que me da un chingo de coraje, y digo, vayan y chinguen a todas, su pinche madre, esta pinche gente, sin, como se dice, sin pensamiento, sin razonamiento, gente huevona, gente pendeja, es la gente, que no deja los putos carritos, del supermercado, en su lugar, que le da hueva, llevar de su puto carro, a donde se meten los carritos, digo, no mames, tengan un poquito, de sentido lógico, tengan un poquito, de, de, de orden, en su pinche vida, si no pueden acomodar cosas, en su casa, en su vida, tienen problemas, acomoden de perder, el pinche carrito, por ahí hay una, una teoría del, del orden, del caos, algo de los carritos, donde te puedes dar cuenta, si la, si la persona, es como si dice, tiene un orden, o tiene una capacidad, de razonamiento humana, para entregar el carrito, porque es una decisión, tan fácil, y les explico ahorita, por qué estoy tan, pinche emperrado, por eso, porque uno de estos días, pues trabajando ahí en fuentes, hay un Soriana, y pues estas fechas, son Soriana, en los Sorianas, pues es un chingo de gente, yendo a hacer su, su, su mandado, sus compras, y todo, que todo eso, lo entiendo, por eso a mí me caga, salir en esas fechas, e ir a plazas, donde hay Sorianas, donde hay Walmarts, donde hay lugares, que se congestionan mucho, de carros, porque es normal, que te puedan pegar, le puedan pegar, a tu carro, entonces, qué pasa, voy saliendo de trabajar, y veo justo, al lado de mi carro, como unos ocho carritos, así apilados, así en hilerita, en el, ¿cómo se dice? En el, en el cajón de estacionamiento, de al lado, o sea, y no pegándole al carro, no pegado al carro, teniendo una separación, que les gusta, de medio metro, algo así, medio metro, bueno, medio metro, por ahí, entre medio metro, un metro, y yo dije, ay, no le están pegando, pero yo dije, puta madre, cuando me acerque, va a estar, le van a haber pegado, un tallón, y sí, hijos de su pinche madre, tenían dos tallones, uno en cada puerta, un tallón, en la puerta de enfrente, y un tallón, en la puerta de atrás, del, por los carritos, pues o sea, no lo estaban pegando ahí, pero desde seguro, en un momento ahí, empezaron a apilar, los pinches carritos, la primera, la segunda, la tercera persona, y ahí los apilaron, les valió verga, y ahí, me pegaron al carro, y dijo, hijos de su perra madre, y es que yo no entiendo, o sea, si es algo como que muy interesante, eso es lo de la, la teoría ese de que, del caos, de que como una persona, ahí es donde te das cuenta, cuando, una, es una persona que quiere tener, orden, en su vida, que tiene que tener, orden, de sus decisiones, o sea, que si le importan, las otras personas, o no, es un ejemplo, tan sencillo, no me acuerdo, como va muy bien, esta teoría, y quien la hizo, pero es algo tan sencillo, como decir, oye, tienes un carrito, que ya dejaste de utilizar, ese carrito, hay un lugar, en específico, donde lo puedes dejar, sea cercas, o sea lejos, no te va a costar, ni cinco minutos, ir a dejarlo, de uno, a dos minutos, tres minutos, a lo mucho, no te va a costar, nada de, nada de tiempo, el ir a dejarlo, donde debe de ser, carro vacío, y regresar, pero ahí es donde pones, porque, porque si no lo dejas, en su lugar, que puede pasar, pueden pasar accidentes, tallones a carros, que se le atraviese, un carro en movimiento, que le vaya a pegar, a una persona, entre muchas otras cosas, entonces son acciones, que uno debe de hacer, por simple lógica común, por simple orden, simple manejo, de las cosas, y es donde ponen, a veces, ponen ese ejemplo, de que es que, si no puedes hacer, esa simple tarea, de ir a dejar, un carrito, a un lugar asignado, es donde, muchas veces, esta teoría, de que ese tipo, de personas, por lo general, no tienen un orden, en su vida, tienen una, desorganización, de sus cuartos, de sus casas, de sus relaciones, o sea, son cosas, que tienen sentido, porque, porque les vale madre, la sociedad, les vale madre, un objeto, que no es de ellos, les vale madre, algo que no, que en ese momento, no les va a perjudicar, y no, y por lo tanto, no les importa a ellos, porque, porque si yo dejo el carrito aquí, no me va a pasar nada a mí, y se van, pero a las otras personas, si les puede afectar, gente que ya no va a tener, un carrito cerca, donde debe ser, carros que van a estar rayados, entonces, si te quedas como que, hijos de su madre, pinche gente, este, no puede ser una, una simple actividad, y todavía déjalo así, hay gente, que hay, o sea, hay lugares, donde te renta, donde te cobran, lo del carrito, o sea, en Estados Unidos, hay tiendas, que optaron por eso, sobre todo, para quitar a esta gente, que acomoda carritos, y todo eso, entonces, si te quedas como que, es un como depósito, de 50 centavos, un dólar, dos dólares, no sé cómo está ahorita, y la maquinita, ya te deja sacar el carrito, y si tú regresas, el carrito, te regresan, tu dinero, hay gente, que le vale madre, y dice, prefiero pagar, un dólar, y dejarlo ahí, a la chingada, que ir a regresar, el carrito, total, lo estoy pagando, lo pago, ahora imagínate, a esta gente, que no paga nada, pues se le hace, todavía más sencillo, pero dices, como que, cómo puede ser posible, que haya gente, que no pueda hacer, este tipo de cosas, sobre todo, que es como, un bien común, y dirán, uy Rafa, estás exagerando, es un pinche carrito, pero pues vean, a mí ya me perjudicó, ese tipo de acciones, me rayaron el carro, ahora imagínense ustedes, mi carro, pues mi carro, no es tan nuevo, o sea, es que les gusta, 2010, 2012, ya está, ya está, o sea, ya está usado, no es algo como que digan, uy, mi carro del año, ahora imagínense, un carro del año, alguien que lo sacó, con esfuerzo, y que sea, de las primeras veces, que lo está usando, y que lo llevó al supermercado, muy orgulloso, de que, ah, llevo mi carro nuevo, y que le tallen, el carro, por lo, o sea, por gente pendeja, gente idiota, que no puede ir a dejar un carrito, en su lugar, pues si te quedas como que, oye, no mames, o sea, si, si, o sea, si está cabrón, ese tipo de cosas, que, también, o sea, en la vida es muy sencillo, también, de gente, ay, se acabó eso, no lo, no lo pongo, este, ay, se terminó esto, no lo tiro, ay, usé esto, lo dejé, este, fuera de su lugar, y lo, y lo vuelvo a acomodar, digo, si es en tu casa, a lo mejor adelante, hazlo adentro de tu casa, a nosotros nos vale madre, a nosotros nos va a perjudicar, si esa es tu actitud, de no dejar las cosas, en tu cuarto, en tu casa, pues adelante, es muy tu pedo, pero afuera, con ese tipo de, de cosas, es como que, eh, o sea, está mamón, pero bueno, ya me deslague, porque, pues si estaba enojado, verle los dos putasillos, ahí, a las puertas, ah, y justamente, hoy, hoy, otra de las cosillas, que pasó, si todos digo, bueno, pues son cosas que, al final no quieres que pasen, pero si pasan, pues dices, adelante, go ahead, pues yo, ya estaba saliendo de la casa, ya iba rumbo a trabajar, y todo eso, ya me estaba preparando, estaba agarrando mis cosas, llaves del carro, y todo eso, y empiezo, a escuchar, ya, por favor, así, el grito de un hombre, ya, por favor, déjenme, tengo una esposa, me equivoqué, me equivoqué, por favor, déjenme, y en eso, pues hay una ventana, enfrente de la casa, queda así a la calle, veo un hombre, como que medio corriendo, como que cubriéndose, y cuatro a cinco personas, como que pegándoles, escuchaba, como que trataban de pegarle, y como empujando, y así, y alcanzó a ver, como que lo van siguiendo, y lo están acorralando, y esas personas, traían el uniforme de Coppel, de ser empleados de Coppel, y veía unos que traían el chicharito, esta la camisa de cuello amarilla, el suetercito azul, oscuro, 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 y dije, madres, obviamente, en ese momento, yo razoné, y dije, ay cabrón, este, pues al vato que están siguiendo, y que lo están golpeando, fue un ratero, es alguien que se robó algo, y pues ahí está como a dos, tres cuadras, la Coppel, de mi casa, entonces dije, pero dije, no manches, que lo hayan seguido hasta acá, dije, ay, pues está, está cabrón, y si, no, ya ves, pichi wey, que no sé qué, y se escuchaba, y ya nada más como que pasaron, y yo dije, ay cabrón, y ahí va mi mamá del metiche, ay, están golpeando a alguien, y que no sé qué, que no sé cuánto, y mi mamá, no vio, no supo, no, están golpeando, han de, han de estar golpeando a uno de los de alcohólicos, porque también hay una cuadra, hay una como que de, de estos de alcohólicos anónimos, una casa donde, donde, pues está la gente de alcohólicos anónimos, y a veces, pues hay gente afuerita, barriendo, o, como se dice, o tomando el sol, o platicando, o arreglando un carro, así, pues haciendo cosas equis, no, no, a veces era uno de los alcohólicos anónimos, y, y están golpeando, y que, ay va, y mi papá, mi papá es muy tranquilo, y es como que, ay vas de metiche, vente para acá, vente para acá, o sea, a, a qué vas, como, más que nada, como en el sentido, como de la seguridad, no, como que, oye, no te asomes, no sabemos quiénes son, porque mi papá no vio quiénes eran, mi mamá no vio quiénes, o sea, quiénes eran, y si era, no sé, un grupo de malandros, alguien, o no sé, este, algunas personas con armas, imagínate, salen, y una persona ve, pues a lo mejor se envuelve, lo meten involucrado, y así como que, ya mamá, no te andes de metiche, y yo vi, son unos de copel, y están golpeando a una persona, que de seguro, por lógica, se ha de haber robado algo, ¿no? Ah, ya, no, no, ya, métete a más, entonces, pues yo ya salgo, me espero un ratito, porque no supe dónde quedaron, entonces dije, me voy a esperar un ratito, para que se calmen las cosas, o que se pasen de largo, no me vayan a querer involucrar a mí también en algo, ¿no? En ese sentido, pues yo también, pues para qué me meto, no es mi, pues no es mi pedo, pues también por el chismecito, también quería salir, ¿no? Entonces ya saco el carro, ya no veo a nadie, nadie de gente, y le empiezo a dar, doy dos vueltas a la cuadra, y lo tenían, en una esquina, ya lo tenían agarrado entre dos, y ya estaba uno, como que era el jefecillo de seguridad, con el chicharito y todo, pero estaba hablando ya como que, por teléfono, supongo que habían estado hablando a una patrulla, para que pasaran por él, ahora sí que, ya no sé cómo terminaba, supongo que sí hablaron a una patrulla, para que pasaran por él, y pues se lo llevaran ahora, y tampoco pues que, que se, que se haya robado, quién sabe, pero cinco empleados de Coppel salieron, dudo que los cinco hayan sido de seguridad, bueno, quién sabe, pero pues sí, ya lo tenían al, al, al hombre este, algo golpeado, no lo tenían tan golpeado, así que digas, tú, te lo van a matar, o algo así, sino que tenía la cara roja, un poquito de sangre, la camisa así como media rota, así como pues de los jaloneos, y todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, el podcast número cinco, del gemelo malo, muchas gracias a todos los que están viendo, este podcast, la verdad, este, está teniendo, algo de éxito, estoy viendo que la gente, lo está viendo bastante, entonces, este, les vuelvo a mencionar, cuarenta views en YouTube, este, para un video de una hora, entonces, es como que, para mí es, mucho logro, y el porcentaje de, de views que está obteniendo, del, del tiempo de, de esas views, es, es impresionante, y, pues, nomás mencionarles, ahora, pues está en este canal, donde están viendo, este, si se dieron cuenta, subí los cuatro episodios anteriores, aquí en este canal, el gemelo malo, que es mi canal, el canal del DJ Ref, entonces, aquí voy a estar subiendo, cosas que yo haga, por mi cuenta, sobre todo, para separarlo, del canal de Giga Twins, que pues aparte, vayan a suscribirse, si quieren seguir viendo, contenido de reacciones, de series de anime, series de Netflix, reacciones de trailers, reacciones de películas, este, de más contenido, reseñas, o sea, todo lo que es el contenido, de los gemelos, de mi hermano y yo, va a estar en Giga Twins, pero ahora, si me quieren seguir, en este canal de YouTube, aquí van a estar, todos los podcasts, los clips, voy a empezar a trabajar, en preparar shorts, de cada uno de los clips, para sacar un poquito, más de contenido, y pues que venga gente, a ver este, este podcast, a escucharlo, sobre todo también, y pues nada, les dejo, igual las redes sociales, este, también voy a empezar, a dejar mi Instagram, ahora sí, este, hacerlo un poquito público, para empezar, a dar un poquito, de promoción también, al podcast, que pues mi Instagram, pues me pueden encontrar, como DJRaf TJ, y pues no olviden también, que lo pueden escuchar, este podcast, en Spotify, Amazon Music, y Apple Music, y de corazón, muchas, muchas, muchas gracias, por estar apoyando, este podcast, que es prácticamente, nuevo, y que va con, muy buen ritmo, yo soy Rafael, o mejor conocido, como el DJRaf, y nos vemos, la siguiente semana, en un podcast, nuevo, del gemelo malo, y, 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 y,